KLR, Brian Myers, King Records Yeah, 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 tú sabes que conmigo baby tú la pasas más cabrón Y que tu novia es una loca porque me tiene terror Man, yeah, man, buff Que rico todo lo que nos hacemos en la habitación Y tú te acuerdas cuando escuchas mis temas en la estación Man, man, hey Tú me tienes buqueado, girl, de tu dolor y de tu piel De la forma en la que te martillo hasta el amanecer Tú te mueves flow, Jessica Cediel Y te regalé la nueva Cartier Tu cuerpo brinca, brinca Tus gritos se escuchan en toda la finca Mami, ponme en la cara de esa crica Yo hago más chavos que todos los que me critican Ah, ah, este fincho nos vemos, mi amor Para darte calor, pa' matar esta obsesión Es una sexual tensión Cuando estamos tú y yo No, no importa la locación Yeah, 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 ya mismo echamos uno Vamos a quemar una Gigi Baby, eso está apretado como una Virgin De muerte esa nalga como pechuga de fripi Aquí la llevamos real Lo de esta gente hace el bulto como Kipling Lo may vivió en el cuello con K.R. Flow King como en Sacramento, Christie Weaver Como te lo sé hacer yo, más nadie la tiene En vivo se te ve mejor que en las redes Segurita, fuerte, sin darle a la pesa Pero ando con los muñequitos como el 23 en Special Siempre llevo pegado al gay como Special Estamos haciendo más puertas Que las machinas de Universal Tú sabes que conmigo, baby, tú la pasas más cabrón Y que tu novia es una loca porque me tiene terror Má, yeah, má, baf Que rico todo lo que nos hacemos en la habitación Y tú te acuerdas cuando escuchas mis temas en la estación Má, 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 má Yeah, baby, contigo me voy a fuego en Bel Tú culote me tienes aquí como X-Men Se mueven más bolsas de H que él Me están manchaos como Merle Si te vemos voy a correr más que el de Temper Tengo un palo que los pone a bailar como Moose Otros se vieron a New Y yo te viro a ti en la suite del W To' el mundo le da cinco estrellas los Review Y yo te pongo a chupar como Bom 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 Tú eres la mejor que me hace los Blue Joe Te cojo de espaldas como Sosa Y te la saco a flow a mí en los coos No tengo jefe, hago lo que me da la gana Los vapores llevo a enganchar uno de treinta Y cinco más de bajo Tú sabes que conmigo, baby, tú la pasas más cabrón Y que tu novia es una loca porque me tiene terror, má, yeah Má, ah, ah, ah A mí me encanta ese culote y a ti te encanta el gangstereo Vámonos de Rosa, ese reto no te veo En el Ambo 120 por la quinta Con el rey de Cali, dándote un paseo Un saludo pa' los cantantes que se pegaron Mamando bichos de Pattinson que están representando Brincan de banda, son unas locas Y tragan leche cuando están firmando Baby, es que no hablemos de las locas Que el karma le va a recordar quién es el fire, yeah Qué rico es tú, dándole hasta abajo, dándole hasta el suelo Baby, me chimba en la sucu del cielo Las babies existen Cuando llega a KR porque llueve el dinero Dos migas pa' Brian Mann, yeah Por la bar de Oriote y fumando, yeah Por la bar de Oriote y fumando, yeah No gotan conmigo, déjenme sana No van a cagarse en los calzoncillos No hay competencia, man No hay competencia, man KR, Brian Mann Dímelo, S-Cross, Kurt Dime, Costello Yeah, no hay que roncar mucho Ustedes saben ya que la llegan a entrar El minor, mío gan Terminamos en el S-E-E-Q-O Tú me subes la nota más que el licor Es tu boca dulce como sirop Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S-E-E-Q-O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirop Si me tiras no puedo decir no Y a mí me gusta disfrutar de tu cuerpo a tu boca Y como te pones bailar Maguitándote la ropa Chorí me tiene envisado A chupa el chico Gracias por ver el video Gracias.